Entre agosto y noviembre de 2016, el asesino en serie de 20 años, Khalil Wheeler Weaver, asesinó a tres mujeres afroamericanas e intentó asesinar a otra. Wheeler Weaver obtuvo el dudoso apodo del asesino etiquetado cuando se hizo obvio que había atraído a una de sus víctimas a través de la aplicación de redes sociales TACT. 53 minutos antes de que se convirtiera en su tercera víctima, Sarah Butler, de 20 años, le envió un mensaje de texto inquietante a Wheeler Weaver. Si la familia de Butler no hubiera utilizado con éxito la aplicación para atraerlo a su captura, quién sabe cuánto tiempo habría continuado el asesino etiquetado en su juerga de sangre. Al mirar a Khalil Wheeler Weaver, uno no pensaría que podría ser un asesino a sangre fría. Siempre bien arreglado y bien vestido, es un recordatorio de lo engañosas que pueden ser las apariencias. La información sobre la vida temprana de Wheeler Weaver es limitada. Creció una casa bien situada en un vecindario acomodado en Orange, Nueva Jersey. Varios de los miembros de su familia están empleados en las fuerzas del orden. A fines de 2016, el mismo joven de 20 años trabajaba como guardia de seguridad en un hotel y en una tienda de comestibles. Los detectives que investigaron el caso describieron a Weaver como tranquilo y servicial. La primera víctima de Khalil fue Robin West, de 19 años. Según su madre, West luchaba con problemas de salud mental y había sido trabajadora sexual en el momento de su desaparición el 31 de agosto de 2016. Al día siguiente, la policía local respondió a las llamadas sobre un incendio en una casa abandonada. Al entrar a la casa, descubrieron los restos carbonizados de West. Su cuerpo estaba tan quemado que no pudo ser identificada hasta dos semanas después a través de sus registros dentales. Debido al estado de los restos, no se pudo determinar la causa de su muerte. Cuando más tarde fue interrogado sobre el asesinato de West, Wheeler Weaver les dijo a los detectives que había ido a comer con West y la había dejado en una casa abandonada a unos 200 metros de donde la encontraron. Antes de que los investigadores pudieran darle sentido a la extraña historia, otra mujer desapareció en circunstancias similares. Joan Brown, que tenía 33 años, estaba luchando contra la falta de vivienda y también tenía problemas de salud mental. Fue vista por última vez subiendo al auto de Wheeler Weaver el 22 de octubre de 2016 y reportada como desaparecida ese mismo mes. El 5 de diciembre, los restos de Brown fueron descubiertos en una casa abandonada diferente. Cinta adhesiva le cubría la nariz y la boca. La habían estrangulado hasta la muerte. El 22 de noviembre de 2016, Wheeler Weaver asesinó a su tercera y última víctima, Sarah Butler, de 20 años, estudiante de segundo año en la Universidad de Nueva Jersey. Butler fue una desviación de las otras víctimas de Wheeler Weaver ya que no era una trabajadora sexual y no tenía problemas de salud mental. Ella era una joven muy cercana a su familia y estaba en la carrera por obtener un título universitario. El fiscal adjunto del condado de Essex, Adam Wells, describió más tarde a las víctimas habituales del asesino etiquetado como de alguna manera menos que humanas, menos valiosas. Quizás no las echarían de menos. El asesinato de Sarah Butler por Wheeler Weaver resultaría ser un grave error y finalmente sería clave en su captura. Butler estaba en casa de sus padres para pasar el día de Acción de Gracias cuando conoció a Khalil en TACT, una aplicación de redes sociales. Los dos habían planeado salir antes, pero Butler decidió no hacerlo. Entonces, Wheeler Weaver quiso convencerla de cualquier manera y le ofreció 500 dólares a cambio de sexo, a lo que ella estuvo de acuerdo. Butler, durante la conversación, le envió un mensaje de texto en broma. No eres un asesino en serie, ¿verdad? La joven le dijo a su madre que iba a encontrarse con una amiga y le pidió prestado a su camioneta. Sin pensar en ello, su madre aceptó su petición y se despidió cariñosamente de Sarah. Esa fue la última vez que alguien vería viva a Sarah Butler. Su cuerpo fue descubierto el 1 de diciembre de 2016 en la reserva Eagle Rock, con más de kilómetro y medio cuadrado de extensión en el condado de West Orange. El 15 de noviembre de 2016, justo antes de la muerte de Butler, otra mujer identificada como Tiffany Taylor se acercó a las autoridades con respecto a un encuentro que tuvo con Willer Weaver, que casi la deja muerta. La mujer tenía 34 años, estaba embarazada de varios meses y recientemente se había quedado sin hogar. Ella confiaba en el trabajo sexual para salir adelante. Les dijo a las autoridades que había hecho un trato con Willer Weaver para recibir una cuantía económica a cambio de sexo. Se citaron en un motel en Elizabeth, Nueva Jersey, y se fueron en el auto de Willer Weaver. Pero luego, el asesino se puso en pasamontañas y procedió a taparle la boca con cinta adhesiva a Tiffany. La violó en la parte trasera del coche y la estranguló hasta el punto que perdió el conocimiento. Cuando se despertó, Tiffany de alguna manera logró persuadir a su captor para que la llevara de regreso al motel. Una vez allí, corrió a una habitación y cerró la puerta. Llamó al 911, pero Willer Weaver ya se había ido cuando llegó la policía. La familia y los amigos de Sarah Butler estaban decididos a hacer justicia y por lo tanto tomaron cartas en el asunto. La hermana de Butler conocía las contraseñas de sus cuentas de redes sociales, incluida TACT. Al iniciar sesión en la cuenta de Butler, revisó sus comunicaciones desde el momento en que desapareció y descubrió la identidad de Willer Weaver. La hermana de Butler, con ayuda de los compañeros universitarios de Sarah, creó un perfil falso en TACT y se acercó a la policía de Montclair para recibir indicaciones sobre qué hacer a continuación. Juntos organizaron una operación encubierta. El 6 de diciembre de 2016, Willer Weaver llegó al lugar que había acordado con su cita y, en cambio, fue recibido por agentes de policía que le estaban esperando apostados por los alrededores para dar caza al criminal. Una vez identificado por las autoridades, el joven fue detenido. En febrero de 2017, Willer Weaver fue acusado de tres cargos de asesinato, un cargo de intento de asesinato, incendio provocado agravado, profanación de restos humanos, agresión sexual agravada y secuestro. Se declaró inocente de los tres asesinatos y del cargo de intento de asesinato. El día que fue detenido, las autoridades registraron la casa del asesino etiquetado y encontraron tres teléfonos celulares en su habitación. Estos revelaron muchas pruebas incriminatorias, incluidas las búsquedas que Willer Weaver había realizado y que demostraron que había mentido a los detectives sobre su paradero en el momento en que desaparecieron las tres mujeres. Sus búsquedas en internet incluyeron cómo hacer venenos caseros para matar humanos y qué químico podrías poner en un trapo y sujetarlo a la cara de alguien para que se duerma inmediatamente. Al parecer, Willer Weaver también pensó en postularse para convertirse en oficial de policía, ya que también había buscado examen de práctica de examen de ingreso a la policía. Después de rastrear el teléfono celular del sospechoso, las autoridades pudieron ubicarlo en la casa abandonada en la que aparecieron los restos de West, que se incendió en septiembre de 2016. Sus registros telefónicos también revelaron que inicialmente se había ido, pero luego regresó para ver cómo se quemaba la edificación. Los fiscales también demostraron que la última persona que llamó a Joan Brown antes de que desapareciera no fue otra que el propio Willer Weaver. La recogió, la llevó a la casa abandonada y pasó aproximadamente una hora allí antes de irse. Su cuerpo fue encontrado en esa casa unas seis semanas después. El 6 de octubre de este 2021 fue finalmente sentenciado a 160 años de cárcel en Nueva Jersey. La condena a un tribunal estatal de Newark llegó después de un juicio en el que se reveló que los amigos de una de las víctimas, Sarah Butler, hicieron su propio trabajo detectivesco en las redes sociales para poder dar caza al asesino. Willer permaneció inmóvil mientras el juez dictaba la sentencia, que fue precedida por emotivas declaraciones de los familiares de las víctimas Robin West, de 19 años, y Sarah Butler, de 20. En una breve declaración previa, Willer negó su responsabilidad y le dijo al juez superior Mark Ali que había sido incriminado de manera injusta. Su madre se sentó detrás de él durante todo el juicio y sollozó al escuchar el veredicto. Después de ser declarado culpable, no pudo mirar a los ojos a su madre cuando lo sacaron esposado del tribunal superior. Su tía y su hermano se sentaron en la galería, pero no se dirigieron al tribunal. Las sentencias abarcaron tres asesinatos, un intento de homicidio y otros cargos que incluyen secuestro, incendio provocado agravado y profanación de restos humanos. Al momento de los crímenes, el ahora sentenciado tenía 20 años de edad. La fiscalía del condado de Essex había reconocido a los amigos de Butler, una estudiante universitaria de Moncler, por usar las redes sociales con el fin de ayudar a la policía a esclarecer el caso y poder encontrar a su asesino. Para ello obtuvieron acceso a sus cuentas de redes sociales, establecieron una cuenta falsa, atrajeron al sospechoso a una reunión y notificaron a las autoridades. Tiffany Taylor, la cuarta mujer en esta historia y que sobrevivió al ataque del acusado y que testificó en el juicio, también proporcionó información crucial que ayudó a los investigadores. Toda mi vida es diferente. Ya no uso maquillaje, no tengo amigos, siempre estoy paranoica, pero estoy feliz de estar todavía aquí, dijo antes de dirigirse directamente al juez para advertirle. Espero que no le muestre ningún remordimiento, porque él no muestra ningún remordimiento. Los fiscales presentaron pruebas en el juicio de que Wheeler usó aplicaciones de citas para atraer a las mujeres a tener sexo y luego las estranguló. Sus cuerpos fueron encontrados entre septiembre y diciembre de 2016 en el norte de Nueva Jersey. Los investigadores también presentaron pruebas del teléfono celular de Wheeler que lo ubicaron donde las víctimas desaparecieron y luego encontraron sus cuerpos. El fiscal adjunto del condado de Essex, Adam Wells, señaló que los asesinatos estuvieron separados por semanas, lo que le dio a Wheeler la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones antes de volver a matar. El acusado creía que estas víctimas eran desechables, las mataba y luego continuaba con su día a día como si nada hubiera pasado. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. Gracias por ver el video.